¡Primer asalto! ¡Primer! ¡Primer! ¿Dónde está el campo? ¡Primer! 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 de la que sea así por su vida. ¡Cuálvate la guardia! ¡Vamos a meter esa derecha! ¡Vamos a meter esa derecha por la mano! ¡Venga, ay, ya! 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 Al menos los que no han deshabilitado el chávez ... 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Confianza Javi no lo he hecho. Vamos con otro. Aún no te vayas sin quedar, coño. ¡André mantente bien! ¡El Javi te has más, más, coño! ¡No me conozca en tierra! ¡No sean con tierra! ¡Como! ¡Súbete, súbete! ¡A tu le vas a hacer todo! ¡No te vuelvas a hacer todo! ¡No te vayas a hacer todo! ¡No te vayas a hacer todo! ¡Gracias! 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 ¡Venga! 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 Resultador de este combate, vencedor a los puntos, Rincón Rojo. ¡Venga! ¡Venga!